Un zoom, ahí al frente funcionaba el Cine Metro. ¿Iban ustedes? ¿Iban ustedes? ¿Con Chino Mario, Papalo? Con nosotros íbamos al Cine Barrio. Para el Cine Metro no iban mucho, ¿no? Y girando a la derecha, ¿no? Y ahí que ya es el Club de la Unión. Y el Cine Colón también. El Cine Colón también. El Cine Colón, ese sí es conocido. Funcionaba como teatro. Teatro Colón. Después, en los años 60, comenzó a proyectar películas. Claro, claro. Allá venía la Colmena. La avenida la Colmena. Y el Hotel Bolívar también. Y entonces el Hotel Bolívar. El famoso Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar, donde llegaron los Rolling Stones también un año. Ajá. Y donde la familia de Mario Vargas Llosa también cenaba por aniversario, según su libro, de la tía Julia y el Escribidor. Y ahí está el Cine San Martín, ¿no? Cine San Martín, allá. Y ese pasaje es Ocoña, Ocoñica. Girón Ocoña y al costado, Girón de la Unión. Girón de la Unión. Listo. Y este sí al frente sí no sé qué cosa. Bueno, ahí no. Ya. Un stop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!